Hola amigos, ¿qué tal? Fran Ojara de nuevo por aquí y ahora pasamos con Francisco C10 que nos trae una partida de dominio desde la ciudad nuclear y quiero aprovechar este vídeo también para saludar a un amigo, a Jorge Alfa, que hace tiempo que no sé de él y también a toda la gente de Almería. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Trudy, trudy, tru, 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 tru ¡Suscríbete al canal!